Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal No sé si alguna vez os habéis preguntado Los récords del mundo que hay en CSGO Por ejemplo, la partida más larga En un partido profesional O quién se ha hecho la mayor cantidad De bajas en una partida Profesional y bueno, todos estos Récords del mundo los vamos a ver hoy En este vídeo, así que espero que os haya gustado Esta idea, si os ha gustado este vídeo Reventad el botón de like y vamos a ver Esos récords del mundo, let's go Vamos con el primer récord Del mundo que me parece una auténtica Brutalidad y no creo Que se repita más porque Imaginaros jugar tantas rondas ¿Cuál es el máximo número de rondas Que se ha jugado en un partido profesional? Atención a este número 88 rondas 6 overtime Cuando el overtime tenía 10 rondas Vale, eso ya hace tiempo Madre de amor hermosa Imaginaros jugar 88 rondas Es que es casi lo mismo Que 3 partidas Recordad que una partida Tiene 30 rondas Imaginaros jugar Serían alrededor de 3 horas de partida De hecho, el resultado fue Si no me equivoco Un 46-42 Para el equipo de Xenex Fue Xenex contra Excel Y todos los jugadores Acabaron con más de 50 bajas Me parece una auténtica brutalidad ¿Qué pensáis? Vosotros hubierais aguantado Toda la partida jugando Sería una auténtica locura Y ahora vamos a las kills A las bajas Que se hacen los jugadores En una partida Vamos a ver Dos récords En este caso El primero es El jugador que más baja Se ha hecho En una partida A 30 rondas Sin overtime Para mí ha sido Hace muy poquito Fue en el clasificatorio De hecho Del evento Que se está disputando Ahora mismo Que la Dreamhack De Masella Es el Optic Renegades Atención Porque el jugador Con fix Chicos y chicas Se hizo 47 bajas En una partida De hecho Ganaron en el partido Menos mal 16-13 Y quedó Con un 47 A 21 Menudo carrito Yo pienso Que el jefe De Optic Le debería haber pagado La comida del día Y el sueldo De todo el año Porque menuda Es que 47 bajas Me lo estoy imaginando Es brutal Ahora vamos a ver Un récord Que hizo Un jugador De Navi En la última Major Que es El mayor Número de bajas En una mitad De partida O sea 15 rondas Y bueno Mucha gente lo sabrá Fue Flamie Chicos y chicas Que se hizo 32 bajas Contra Quantum Bellator 5 De hecho El anterior Récord Lo tenía Magix Con 29 bajas 32 bajas En 15 rondas Eso es Dos bajas Por ronda Más de dos bajas De hecho Es una auténtica Brutalidad Vamos a seguir Con los World Records Porque está siendo Una auténtica locura Y de hecho Este creo Que nunca Se va A quitar Porque es Muy bestia Es demasiado fuerte ¿Cuántos mapas Consecutivos Creéis Que ha ganado El equipo Que tiene La racha Más larga En la historia De Counter Strike Go Y juraría Que del Counter Strike En general Porque si alguien Ha ganado Más mapas Que me lo presenten Estoy hablando De equipo profesional En este caso Es Ninjas Y Pijamas Que ganó Chicos y chicas 87 mapas Seguidos Por Dios Y la Virgen Chicos y chicas 87 mapas Seguidos Y adivinar Que equipo Fue El que le rompió La racha Virtus Pro Chicos y chicas Virtus Pro Aparecía ahí Para romper La racha Como sabéis Ninjas y Pijamas Tuvo Cierta ventaja ¿Vale? Porque probó El Counter Strike Go Antes que otros equipos Y tomaron Esa ventaja Porque para hacer Este récord Es una auténtica locura 87 Bajas O sea 87 mapas Disculpad seguidos Increíble Y ahora vamos A otro récord Que no lo tengo Actualizado del todo ¿Vale? Este el año pasado Pero supongo Que seguirán siendo Los mismos jugadores Y son El Top 3 De jugadores Que más bajas Han hecho En una Major En este caso El primero Es All of Meister Con más de 1500 bajas Lo dicho Tenéis que sumar Las dos últimas Major Segundo Flusa Y tercero Forest Cuarto GetRide Quinto Snacks Por ahí también hay jugadores De muchísimo renombre Pero Más de 1500 bajas Llevan todos estos jugadores Me parece una auténtica locura Yo esto lo asemejo Con los goles Que meten los jugadores De fútbol En la Champions O las canastas Que meten en los Playoffs Así que los Meister Flusa Y por eso Los jugadores Que más bajas Han hecho En la Major Y por último Chicos y chicas Vamos a ver Dos World Records Que no tengo Al 100% seguro Porque he estado Investigando muchísimo Pero puede ser Que se me haya escapado Algún número Si conocéis Si alguien ha superado Los números Que voy a decir aquí Decídmelo En los comentarios ¿Vale? En este caso Chicos y chicas Quiero enseñaros La mejor partida Que ha hecho Un jugador En cuanto a bajas Y muertes En este caso Se la asocio Yo A Kei Joon B Chicos y chicas Que hizo 29 bajas Y tan solo Dos muertes En un partido Astralis Mouse Spore Encima es un partido De nivel Un 29 a 2 Es una auténtica locura Así que Kei Joon B Menudo bestia Y ahora vamos A la mejor performance Que ha tenido Un jugador En un best of three En este caso El mayor Más menos Lo que quiere decir Que ahora Lo que hay que restar Son Las bajas A las muertes ¿Vale? En este caso Fue Un jugador De paralas Llamado Rush Equipo australiano Y jugador También australiano Que hizo Un 78 26 Y por lo tanto Chicos y chicas Un más 52 Entre los dos Mapas Porque quedaron 2-0 Evidentemente Con ese carrito Para perder la partida Una auténtica locura Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis una segunda parte Reventad el botón de like Si veo que llega A más de 5.000 likes Sabré que queréis Una segunda parte Así que Chicos y chicas Muchísimas gracias Por haber visto Este vídeo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!